Estás viendo 360. Y nuestro programa 360 de Venezolana de Televisión se encuentra en el 23 de enero, muy cerca del cuartel de La Montaña. Específicamente, ¿dónde nos encontramos? Bueno, cerca del bloque 14 de Montepiedad, en este combativo lugar que ha sido escenario de las luchas populares durante la época de la Cuarta República. Y que, bueno, como ustedes han visto, ha venido sufriendo un proceso de renovación bastante interesante, que ha venido rescatando lo que es la pintura original que tenían estas edificaciones cuando fueron inauguradas en el año de 1956. Importante recordar que el 23 de enero, en su momento, fue una obra del arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, el mismo que diseñó algo que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad como la Universidad Central de Venezuela. Pues bien, en este lugar hemos venido para conversar un poco sobre lo que es la atención al pueblo y la gestión de gobierno en los sectores populares. Y lo vamos a hacer en compañía de alguien muy especial que por primera vez viene a 360. Luis Villegas, Ministro de Comercio. Hola Boris, ¿cómo estás? Feliz tarde. Bueno, acá nos encontramos, como tú lo mencionabas antes, en una parroquia combativa. Importante resaltar, mira para acá este mural. Estamos en la Plaza de la Primera y aquí, en el año 94, el 22 de abril, el comandante Chávez hizo su primera aparición en una asamblea popular. Entonces, bueno, esto es un sector emblemático porque, además, si hay que hablar de una demostración de organización popular, tenemos el sector del 23 de enero. Esta parroquia combativa y que, bueno, y que vamos a hablar ahorita de un plan maravilloso que nació en el marco de la gran misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez, que es el Plan Bodega. Vértice 6, Economía para la Vida. Ustedes le han venido trabajando en este tema, ¿no?, de las bodegas. Sí, fíjate, ya hemos atendido en lo que va del territorio nacional, en 11 estados del país tenemos presencia, ya se han atendido más de 2.408 bodegas y este es un método perfecto de democracia, como nos llama el presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué, Boris? Porque nosotros hacemos asambleas con las comunidades y las comunidades son las que nos caracterizan las bodegas que van a impactar mayor cantidad de familias, las bodegas que tienen ese espíritu solidario que siempre buscan es apoyar a nuestro pueblo. Bueno, en este sentido, nuestro equipo de producción nos tiene precisamente un sonido muy reciente del presidente Nicolás Maduro cuando habló de este tema de las bodegas populares y las metas para su extensión por todo el país. Vamos a recordarlo. Y este es un programa que ha tenido tan bonito impacto que tenemos que multiplicarlo y acelerarlo. El vértice 6 de la gran misión Igualdad y Justicia Social, Hugo Chávez. Ya hemos llegado a 10 estados. 2.408 bodegas a nivel nacional. 1.408 bodegas y con lo bueno a pagar que son, con la participación de toda la banca del Estado y toda la banca pública, vamos a multiplicar el plan bodega. Oído y pendiente, a nivel nacional, sigamos multiplicando. Quiero tener muy pronto, pero muy pronto, el plan de crecimiento y multiplicación, Villegas. Sí, señor. Lo felicito, pues. Bueno, y ahí lo estábamos escuchando al presidente Nicolás Maduro con este tema de las bodegas populares. Le recordamos que estamos en compañía de Luis Villegas, ministro de Comercio. Y, ministro, ¿cuándo me lleva? Bueno, estamos hoy aquí en la bodega de la señora Rosalba. Esto es una bodega que se instaló, como te lo dije anteriormente, en el marco de la gran misión Igualdad y Justicia Social. Este es un emprendimiento que llevaba la señora Rosalba y que nosotros, ¿qué hicimos? Articular directamente con los mercados mayoristas y merca que tenemos acá en el marco de esta gran misión, productos de muy buena calidad y cortando todas las cadenas de intermediarios. Es decir, la señora Rosalba recibe en este espacio, en su negocio, en su bodega, los productos directos desde los productores de los mercados. Y merca trae todo lo que es verduras bolsarizas. Y los productores traen todo lo que es la proteína, proteína animal, que es muy importante para el consumo de nuestro pueblo. Tenemos productos como pasta, leche, aceite, productos de... Toda la industria se volcó directamente a las bodegas. Esto es un plan que busca cortar las cadenas para llevar mejores precios a nuestro pueblo. Pero cuando dices mejores precios, ¿a qué porcentaje te refieres? O sea, ¿qué porcentaje es más barato? Bueno, fíjate, estamos hablando de un ahorro hasta del 40%. Entonces, de todas maneras, aquí tenemos a la señora Rosalba, que te va a comentar la vivencia. Todo lo que a ella le ha beneficiado este plan, que es parte del plan de recuperación económica que lanzó el presidente Nicolás Maduro y que busca beneficiar a todos estos nuevos emprendimientos. ¿Ustedes están comprando? Sí. Ah, bueno, pues ya va, esto es en caliente. ¿Cómo es su nombre? Disculpe. Nuria. Nuria, ¿qué compraste? Verduras, zanahoria, tomate, pimentón, plátano y cebolla. ¿Usted también compró? ¿Qué compra usted? Plátano, pimentón, zanahoria, tomate. Ahora bien, ¿cuál es tu evaluación de esto? ¿Cómo lo percibes tú, de este tipo de lugares? Es muy bueno porque de verdad los precios son solidarios. Uno no se economiza muchísimo dinero. Luego la mercancía es muy buena, de muy buena calidad. De verdad que me gusta, yo estoy muy contenta. Gracias. ¿Quién más está comprando por aquí? Ah, ¿tú también o no? Caíste. ¿Cuál es tu nombre? Juan Castillo. Juan, cuéntame, ¿has comprado aquí primera vez o has comprado ya antes? Ya yo he comprado varias. A veces que llega la mercancía estoy pendiente y compro aquí porque es económico comprar acá. Claro, pero cuando dices económico, ¿qué te refieres? Dame un ejemplo ahí concreto. Bueno, comparado con los precios de los otros establecimientos, aquí uno se ahorra como un 40%, aproximadamente. ¿Y el abastecimiento siempre ahí está todo? Sí, cuando llega ahí de todo lo que se ve acá. Ahorita compré... Muéstranos, ¿y qué compraste? Compré... A ver, te camaro la papá, ¿qué fue lo que compré el señor? Compré apio, compré yucan. ¿Qué vas a hacer, sopa? Voy a hacer una sopa el domingo. Ah, bueno, me invitas. Yo hago sopa el domingo y bueno, y todo domingo ese es mi... O sea, lo que yo hago los domingos, pues la sopa para la comunidad y la broma, y comemos y vendo sopa. Ah, ya me están echando el chisme que vende sopa. Bueno, muchachos, vaya super. Pero lo vendo a presos solidarios también. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, yo los dejo entonces para que paguen su cuestión y vamos otra vez con el ministro Luis Villegas. Luis, ponte por acá un momentico, disculpa. Mira, Luis, yo creo que mucha gente debe estar, así como ellos, quizás motivado con este tema de las bodegas, porque vamos a estar claros que venimos unos cuantos años de guerra económica, que la situación estuvo bien apretada y bueno, y sigue estando apretada. Y tú me decías que esto no es, esto es reciente. O sea, ¿cuándo comenzaron ustedes a instalar estas bodegas? En este caso la bodega Doña Ligia, pero son más, ¿no? Sí, correcto. Bueno, fíjate, cuando el presidente lanzó la gran misión de Igualdad de Justicia Social el 5 de marzo, esa gran misión viene conformada por nueve vértices. El primer vértice es la conformación de las brigadas Hugo Chávez. ¿Qué hacen estas brigadas Hugo Chávez? Es el poder popular organizado, consejos comunales, comuna organizada, que permite hacer una caracterización de cuáles son los diferentes problemas que hay en el territorio. Y uno de los sectores que más se vieron afectados por la guerra económica, ¿quiénes fueron? Los bodegueros. ¿Por qué? Porque los bodegueros, bueno, sufrieron, pues, este... O sea, no son bodegas nuevas, sino son bodegas que ya existían. No, son bodegas que ya existían, exacto. Y eso es lo que nos permiten estas asambleas que nosotros hacemos con el poder popular, es caracterizar esas bodegas que tienen el espíritu solidario, que también le dan líneas de crédito a los usuarios, porque acuérdate que ellos aquí reciben una mercancía a consignación. Es como una especie de crédito, se le garantiza la cadena de frío para el tema de las proteínas, y bueno, y con ese espíritu solidario que tiene el bodeguero, que caracteriza a nuestro pueblo, es que nosotros podemos... Pero, ok, hay un espíritu solidario, pero a los bodegueros le queda ganancia, ¿no? Sí, por supuesto, esto es un sistema virtuoso. Mire, es importante señalarte, de las 2.400 bodegas que llevamos atendidas, tenemos más de 2.000 bodegas bancarizadas. Esto es un plan integral, donde se sumó la banca, cumpliendo las instrucciones del presidente. ¿La banca qué banco, disculpa? El Banco de los Trabajadores, el Banco Digital de los Trabajadores, el Banco de Venezuela, Banco del Tesoro, todos están volcados a bancarizar a los bodegueros, para que así también le demos fuerza a nuestra moneda. Cuando dices bancarizar, ¿qué significa eso? Bueno, hay bodegueros que no tenían puntos de venta, y que eran víctimas también de estos especuladores que te presto el punto, y te cobro un porcentaje, ya eso se acabó. Entonces, ¿qué nos permite esta atención directa a los bodegueros? Bueno, que todo impacte en los precios al consumidor. Claro. Ahora bien, ¿cuántas bodegas han instalado en el último año? 2.408, llevamos desde que nació la gran misión hasta la presente fecha. Tenemos planificado, estamos ahorita en un equipo en este momento, tenemos un equipo en el estado Yaracoy, tenemos un equipo en el estado Trujillo, y tenemos un equipo en Monagas, para atender aproximadamente 500 bodegas en esos tres estados. Ahora bien, obviamente lo que estamos viendo en pantalla, gracias a Dios que ha ido a esta gente a comprar que la agarramos una vez, es bastante positivo, ¿no? Pero el presidente te felicitó hoy, te dijo, no, muy bien el tema de las bodegas, pero creo que haya bodegas en todo el país. Todo el país. ¿De cuántas bodegas en total estaríamos hablando para cubrir todos los estados de Venezuela? Bueno, fíjate, nosotros estamos proyectándonos en una primera fase. Este plan comenzó por fases. El presidente nos instruyó que iniciáramos en Caracas la primera fase y atendimos 730 bodegas. Ya estamos llevando para terminar el año a 1500. Es la proyección que tenemos. Luego que el plan, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, en su programa con Maduro Más, se comenzaron a ver resultados positivos, él nos dio las instrucciones de manera inmediata, desplegaron en todo el territorio. Y ya venimos atendiendo el estado Zulia, Lara, Carabobo, Aragua, tenemos Falcón, Anzuategui, Miranda, tenemos Bolívar. Son estados que, bueno, donde el plan ha sido residuo por parte de nuestro poder popular de una manera muy positiva. Porque es que estamos impactando directamente en el espíritu que tiene la gran misión. ¿Cuál es el espíritu de la gran misión? Proteger a los sectores más vulnerables de nuestro país. Ahora bien, estas 2.408 bodegas, ¿cuál es la población base que impacta? Estamos hablando de más de un millón de familias que impacta. ¿Y cuál sería la meta, una vez que ya tengan cubierto el país, del impacto social? Bueno, fíjate, nosotros, el impacto que queremos que tenga es que beneficie, nosotros poder ser como una vía de escape para lo que es el beneficio del CLAP. O sea, que se atienta a través del CLAP a los sectores más vulnerables y que la gente pueda tener acceso a estos productos de calidad. Es como un factor intermedio, o sea, para los más necesitados del CLAP y las casas de alimentación, y para los que más o menos tengan algo de dinero, compra aquí. Exacto, y además que la gente pueda tener acceso a productos de muy altos estándares de calidad. Fíjate aquí, tú lo puedes ver. Mira cómo vienen estos pimentones, mira cómo vienen estas patillas, la cebolla, todos son productos de muy, muy, muy buena calidad y que nuestra gente pueda acceder. Te voy a poner una comparación. Si en un supermercado este, que el kilo de pimentón puede costar 80 bolívares, aquí puede costar hasta 45, 50 bolívares. O sea, un ahorro significativo lo que tiene nuestro pueblo que compra en estas bodeguitas populares. Mira, pero tú sabes que me interesaría, señor ministro, que nos comentara lo que tenemos allá atrás, porque hay unos productos que a la gente le encanta, que es el aceite, la mantequilla, la leche. Por favor, haznos la presentación, aprovechando que estamos aquí entre 60, pero es una bodega popular y ¿qué me consigo? Bueno, fíjate, cuando el presidente la hizo la Gran Misión, él llama a todos los sectores económicos del país, productivos, y dijo, vamos a sumarnos al esfuerzo de esta Gran Misión. ¿Qué hicimos nosotros? Nos volteamos a Aceite Diana, que es una empresa nacional y que además le fabrica más de un millón de litros de aceite al plan social del CLAP y su excedente de producción, que ya no va dirigido al CLAP, va a estas bodegas populares. Y así Diana tiene mantequilla, la margarina, tenemos empresas como San Cipriano, que también trae a las bodegas productos como lentejas, pasta, leche, azúcar. O sea, es toda, acortar esas cadenas de intermediarios que existían antes en el comercio. Es transformar, el presidente nos mandó a transformar todo lo que tengamos que transformar y nosotros decidimos transformar y ahora dirigir desde la agroindustria, desde los productores. Fíjate, miren esta experiencia. Este pan viene del Frente Panadero Hugo Chávez. ¿Frente Panadero? ¿Qué es un Frente Panadero? Ah, yo vine, señor, por ahí afuera, que me estaba hablando del tema del Frente Panadero. ¿No está por ahí? Sí, está. ¿Ve? Ya la ha visto, pon la bolsa de pan allá. Vente, vente, mi amor, vente, vente, vente. Mira, ya me dijiste que en este programa de televisión tenemos de todo. Mira, aquí está. O sea, tú fuiste la que le entregaron la bolsa, la que le fabricaron la bolsa de pan que tenía. Ah, el presidente, que el presidente se la comió con el café. Entonces, explícale tú a Boris. Mira, estamos de verdad muy contentos y orgullosos de que nos hayan tomado en cuenta para este plan. Gracias al general Menry, que nos vinculó con la viceministra y con el ministro. Y de verdad, esto ha sido maravilloso. O sea, nosotros, de hecho, también estamos montando ahorita un proyecto para el pan de jamón, para llevarlo a las comunidades por medio de las bodegas también. Y Merca nos ha prestado un apoyo también súper importante, porque eso fue un frente panadero que nació en Revolución, con una misión social, bajo el oficio de nuestro querido y siempre recordado la historia de Stur. Y de verdad... Mira, pero ¿puedo comer pan? Por supuesto. Ah, bueno, vamos a comer, no, por favor. Este programa es caliente, vamos a agarrar pan de una vez. Bueno, si le gustó el presidente, espero que ustedes también le gusten. Sí, al presidente le encantó el pan. Este, ya va. ¿Isabel, ¿tienes pan? Claro. Toma. No sé cómo va a hacer, agarrar la cámara y comer pan. En nuestra cámara ahora. Mira, no, buenísimo este tema del pan. Mientras nos llega el café, vamos a poner el video de cuando Nicolás Maduro se comía el pan. Mientras nos llega el café, vamos a verlo. Estos pancitos tan sabrosos, ¿quién los hace, Villegas? El movimiento de panaderos Hugo Chávez, Nicolás. ¿Lo puedo probar? Por supuesto. Mira estos pancitos dulces, ¿vale? Ahorita que está lloviendo. Vamos a probar esto con un marroncito. Espectacular. Yo voy a romper mi régimen paleolítico. Voy a aprovechar que no está Cilia aquí, que Cilia no se entere. Y voy a probar este pancito hecho por la red de panaderos Hugo Chávez. La red de panaderos Hugo Chávez, con el permiso de ustedes. Bueno, yo estaba viendo al presidente Nicolás Maduro cuando se comía el pan. Ya yo tengo mi pan aquí. Hay alguien que me está copiando ahí. El pan con el café. Bueno, es ese. Para la tarde. Está muy bueno el pan, por cierto. Bueno, fíjate. ¿Qué es el pan y que el presidente agarrara el pan y lo robara? Es la suma de esfuerzos de todo un gobierno puesto en esta gran misión, a trabajar por la gran misión. Esta es la mamá de las grandes misiones porque es la misión que atiende a los sectores más vulnerables. Entonces, a través del Ministerio de Agricultura, el general Menris nos articuló con ellos, con el Frente Panadero, que recibe el trigo, ¿verdad? A través de, bueno, algún programa social que lleva el Ministerio de Agricultura y todo lo que ellos producen lo traen a las bodegas. Mira, esto ha sido una experiencia maravillosa. Porque, bueno, si bien es cierto, Venezuela es un país donde se consume mucho el pan. Vimos a nuestro presidente comiendo pan en su programa porque le provocó. Y además que hay que resaltar que es un esfuerzo que vienen haciéndolas nuestras panaderas, nuestros panaderos, un pan que él lo puede probar con una calidad muy buena calidad, muy, muy buena. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Llevar a nuestras comunidades todo este tipo de productos y toda esta iniciativa de nuestro pueblo. Fíjate algo, si hay alguien que sufrió los embates y la guerra económica, fueron nuestras panaderas y panaderos. Y aquí está el presidente Nicolás Maduro generando planes sociales. Les lleva el trigo, nosotros los articulamos con los bodegueros. Entonces, se arma un circuito económico bien sano y virtuoso, como nos llamó el presidente Nicolás Maduro, a que lo construyéramos todos. Bueno, mientras se sigue comiendo su pan, le voy a hacer la segunda pregunta. Porque estoy viendo los productos que vienen acá en la bodega. Y hay un producto que a la gente le gusta mucho y que la gente siempre compra, que es la leche en polvo. Pero estoy viendo que tienen descremada y tienen leche de cabo. Correcto, fíjate. ¿Eso es igualito que la otra? No, no, es el proceso de producción. Nosotros fuimos a la planta, esto es una planta que queda en Lara. Es parecido, lo único que bueno, hay personas que son intolerantes a la lactosa. Y en caso de los infantes también que son intolerantes a la lactosa, tienen esta opción. O sea, estamos llevándole a nuestro pueblo productos de muy altos estándares de calidad. Y que además, protegen la salud de nuestro pueblo. Es importantísimo, es importantísimo señalar todos estos factores y todo lo que este plan maravilloso ha beneficiado a nuestro pueblo de Boyce. Importante. Y porque, aquí quiero hacer una pregunta que es sobre el tema de la coherencia. Porque quizás en el inicio de la revolución, cuando había muchísimo dinero, era factible financiar esto. No importa que generara pérdida con tal de impactar en la población. Pero si bien el gobierno está impulsando este tema de las bodegas populares, también el presidente Nicolás Maduro ha dicho que todas las empresas socialistas tienen que generar dividendos. Que no puede haber empresas socialistas que estén generando pérdidas. Entonces, cuando baja el petróleo, bueno, ocurre lo que ocurrió aquí. Pues que cuando baja el petróleo muchas cosas decayeron porque no eran rentables las empresas. Por lo menos en el caso de Diana, que está produciendo el aceite, o en el caso de San Cipriano, que está produciendo esta leche, o en el caso de Nutrichicha. Siguen siendo estas empresas rentables al mismo tiempo que hacen este tipo de políticas. Claro, es que además, fíjate, lo que nosotros logramos acá, a través de nuestro ente adscrito, la SUNDE, nosotros hacemos talleres de formación con los productores, con los bodegueros, con el Poder Popular. Porque aquí, esto es un plan tan integral. El Poder Popular sirve como un ente regulador. ¿De qué? De que, bueno, hay bodegueros que no suban los precios y que sea siempre los precios que se acuerden entre la agroindustria, la industria y el bodeguero. Pero, fíjate algo, muchas veces estos productores eran víctimas de los especuladores. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque se iban con un código, empresas que no tenían ningún tipo de producción, compraban estos inventarios y iban y se los llevaban al bodegueros bien caros. O los llevaban a los mercados municipales bien costosos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros ahora? A través del apoyo que el presidente Nicolás Maduro le dio a Imerca, que es el mercado de coches, se le otorgó un crédito. Imerca ya se voltea directo al productor primario, que es el agricultor, y se trae todos estos productos de calidad. Entonces, se beneficia al agricultor, se beneficia al bodeguero, porque ya nos acortamos allí por lo menos cuatro o cinco elabones de la cadena. Esta experiencia sería más o menos como lo del sistema unificado de detención farmacéutica, el SUAF. El SUAF. Que el SUAF acabó con el tema de las roscas, pero es una alianza con el sector privado, que vende muy barato los medicamentos, pero sigue generando ganancias, sigue generando dividendos. Y bueno, el SUAF creo que literalmente reseteó todo el mercado de medicamentos en el país. Entonces, fíjate lo que logró el sistema SUAF. El sistema SUAF logró que no exista especulación en los medicamentos. Entonces, y que nuestro pueblo tenga acceso en esas farmacias móviles, dentro de tu comunidad, al producto de calidad, a productos que son nada más reconocidos a nivel mundial. ¿Qué logramos nosotros con esta gran misión? Acortar todas esas cadenas y que sea rentable, tanto para el productor como para el bodeguero, fíjate. El presidente lo decía al día del programa. Esto es un sistema de crédito. Acá llega la empresa. Mira, nos hemos mostrado las neveras, por cierto. La empresa con las neveras, aquí venden los productos embutidos, venden las, pues esas son nuestras comunas, venden embutidos, aquí tenemos pollo. Las dos mil y tantas bodegueras que tienen, dos mil 400, tienen esto también. Todas tienen esto. ¿Y qué hacen los mercados municipales, los productores? Garantizar la cadena de frío para que nuestros bodegueros puedan tener capacidad de almacén. O sea, ustedes ayudan a los bodegueros a tener sus neveras. Es una articulación que hacemos. Entonces, ¿qué hace entre el bodeguero y el productor, el bodeguero y el mercado y merca? Le financia el freezer. Entonces, como aquí tenemos, es importante que sepa el Tobor y que lo sepa el pueblo de Venezuela, tenemos un índice de morosidad del 0%. Los bodegueros de verdad que son muy responsables para pagar. Entonces, mientras el bodeguero es responsable en el pago, nosotros podemos seguir financiando más bodegas y atendiendo más bodegas en el país. Ahora viene la pregunta mágica de la 40.008, como se diría coloquialmente. ¿Qué dicen los bodegueros? ¿Quién es la bodeguera aquí? La señora... Ay, licenciada, ¿cómo está? Mucho gusto. Saludos y respeto. ¿Cuál es su nombre? Rosalba Guarapana, a su orden. Rosalba. ¿Te genera beneficio, te genera ganancia económica tener esta bodega? Sí. No es mucho, pero es poco, pero me siento feliz de verdad porque estoy dando un servicio a la comunidad que están muy contentos. Las mercancías de calidad, los precios ni te cuento. Y bueno, más que todo, tú viste, hay abuelitos que vienen con su carrito y todo, ya no tienen que agarrar un carrito, ya la avenida Azúcar o en el centro. Y se sienten muy, pero muy contentos con todo esto. ¿Cómo ha variado las ventas? Yo estoy muy encantada, de verdad. ¿Pero cómo ha variado las ventas? Antes de que te metieras en este tema de las bodegas populares con el Ministerio de Comercio y ahora que estás ahí, ¿cuál ha sido la variación en las ventas? Los precios. ¿Pero ha venido más gente? Claro. ¿Cuánto más? Mira, ponte tú que alrededor a mí me vienen hasta 40, 50 personas. ¿En qué lapso de tiempo? Mira, eso es diario. ¿Y antes? Me costaba. Ahora la pregunta, ¿es para ti viable económicamente este proyecto? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Mira, por los precios. Yo siempre me voy por la calidad y los precios y me siento tan feliz con prestarle el servicio a la comunidad. Yo mira. Sobre todo, mira, a los vecinos. ¿Cuál es su nombre, señora? Rosalba. Rosalba, yo estoy seguro, casi que me corto un brazo, que te iba a ver más de un bodeguero que está viendo 360 ahorita y dice, yo quiero ser como ella, yo quiero tener mi bodega. ¿Qué le recomendarías a esa gente que quiere tener una bodega bien equipada como la tuya, vender productos de calidad y vender barato? Mira, que no se pare, que sigan adelante, que esto es un emprendimiento muy bueno y hay que darle las gracias al señor ministro, a la vicepresidenta Alexis Rodríguez y, por supuesto, al presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Pero cómo te contactaron? ¿Tú los contactaste a ellos? ¿Fue el consejo comunal? ¿Cómo fue la cuestión? Sí, me contactaron. El señor Joel vino y me dijo que se quería poner una bodeguita aquí de precios solidarios y yo le doy las gracias a él porque ese fue el trampolín para esta bodega. Joel es el jefe de la comuna. Exacto, Joel. Y una pregunta, ¿qué es lo que más tú vendes de todo lo que tienes aquí? El producto estrella. El producto estrella es el pollo y el chorizo ahora. ¿Dónde lo tienes? Aquí, mi amor. Vamos a ver, lo está caliente. ¿Qué es lo que más vendes en la bodega popular? Vamos a ver. El pollo me dura ni siquiera tres horas. ¿En serio? ¿Cuánto? Y ahorita en este momento, los llanos que tienen que mandarnos que sean tres sacos de pollo porque de verdad no alcanza. Claro, claro. ¿Y qué más vendes? El chorizo. ¿La gente le gusta el chorizo? Dios mío. Ustedes son mal pensados, Valeria. No, no, yo no te pensaba. Pensamos como igual. Bueno, pensaron ustedes. Yo soy muy inocente, yo no pensé en nada. Ah, bueno, yo también tengo el orio en la cara. Muy bueno, parrillero. Excelente, picante, el que le guste el picante, de verdad. También se vende mucho el jamón de pollo. Ah, ok. Ok. También la carne, por cierto que no tengo, en cualquier momento llegará. No, ministro, no tiene carne. El combo. Ya tomamos las acciones de inmediato. El combo sopero. El combo sopero, que es muy bueno, que es el que se vende más aquí porque vienen los tres que es lagarto, costilla y hueso rojo. Mira, tú me dijiste fuera de cámara que tú tenías un proyecto de ampliar esta bodega, por favor. Estamos en vivo entre 60. Dinos de qué se trata. Mira, yo quisiera poner más productos. Ampliarlos más. Ah, yo vi que pusiste una tela ahí. Una tela porque... Ah, ok. Esta es la otra parte de la bodega que no han terminado. Esta es la otra parte de la bodega que le falta todavía. Ah, bueno, vente para acá. Ajá, cuéntame. Bueno, no, dime tú. Ah, bueno, dime pues. ¿Realmente entonces sí funciona este tema de la bodega? Ah. ¿Realmente sí funciona? Claro que sí. Ah. Todavía lo preguntas. No, pregunto. ¿Y las frutas qué es lo que más se lleva a la gente? Mira, de todo. ¿Tu producto estrella? Mi producto estrella. Que no sea la ayuda, por favor. La cebolla. La cebolla. Ah, ok. Bueno, perfecto. Gracias. Y después de la cebolla, el pimentón y bueno, y ahí vamos. De verdad, todo se vende, gracias a Dios. Y de verdad, muchísimas gracias, señor ministro. Y también tengo que dar las gracias a... El banco. Ah, que este es el punto. De los trabajadores. Banco digital. ¿Este fue el punto que te dieron? Sí. Bueno, Banco digital de los trabajadores, para que se sienta algo confundido, es el Banco Bicentenario. Que ahora se llama Banco digital de los trabajadores. ¿Por qué le agradeces el tema del punto? Porque realmente antes, teníamos que alquilar uno. ¿Cuánto te cobraba? El 5 o el 10%. ¿De tus ventas? De tus ventas. Imagínate, si en aquel entonces no vendía, igualito tenía que cancelar. Bárbaro. Y ya con esto, ya gracias a Dios, de verdad, muchísimas gracias. Y así como yo, que muchos lo obtengan también. Que no se pare en esto, que esto se paga solo. Más de 1.500 bodegas han sido bancarizadas a través de... Y no te dejo para que sigas trabajando, porque está el señor que se sopa por ahí atrás. Bueno, ministro, ya estamos llegando al final de la entrevista y de verdad me siento gratamente sorprendido. Nos llegó gente a comprar, que creo que es bastante ilustrativo lo que nos dijeron. ¿Su comentario final para todos aquellos que están descubriendo o redescubriendo o enterándose de estas bodegas populares que está instalando el gobierno? Bueno, el mensaje es para que el pueblo se organice. Y eso nos ayuda a nosotros y nos hace el trabajo muchísimo más fácil. Es impresionante ver el poder de organización que tenemos en nuestras comunidades populares, los consejos comunales, las comunas bien organizadas, donde ya tienen una caracterización extraordinaria de todos los problemas que tienen en la comunidad. Ese es el espíritu de la gran misión Igualdad y Justicia Social, Hugo Chávez. Que el presidente nos llamó, que bueno, que todas las instancias de gobierno nos sumemos a que todas las políticas que hagamos, las hagamos dirigidas con nuestro poder popular. Nosotros somos el noveno país del mundo BORIS en emprendimiento. Y bueno, estamos trabajando articuladamente con nuestra vicepresidenta sectorial, la vicepresidenta ejecutiva del CIR Rodríguez, que nos ha brindado todo el apoyo, todas las facilidades para llegar a estos sectores populares, para llegar a los barrios, para llegar a las comunidades del interior del país, que han sido tan necesitadas porque han sido víctimas de la guerra económica para fortalecernos a través de estos maravillosos planes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dirigir los pocos recursos que tiene el país a través de nuestros tributos, a través del señal, que viene a ser un trabajo extraordinario, a través de nuestra industria PDVSA y dirigirlo a estos sectores que benefician a tanta cantidad de familias. Bueno, ministro, voy a hacer una confesión final. Cuando usted llegó, yo no sabía que era el ministro, porque como venía así, zapatos, blue jean, camisa, uno de repente se espera un ministro con los escoltas y tal. Pero, no, no, que ya llegó el ministro. Yo, pero ¿dónde está el ministro? Ahí está el ministro, pero es que no lo veo. Ah, era usted, bueno. Le felicito por esa forma de ser, de estar tan sencillo. Bueno, aquí, con unos zapatos de gómez, un blue jean, caminando el 23 de enero. De verdad, creo que eso es un reflejo de la nueva era que se impone, ¿no? Y que se necesita para sacar el país adelante. De verdad, le agradezco mucho su tiempo, ministro. Bueno, gracias a 360. Y, bueno, invitamos a sintonizar el programa y que vean esta maravillosa experiencia que se construye con nuestras comunas, con el poder popular, y a que se sigan sumando, a que se sigan sumando todos esos bodegueros a nivel nacional y en todos los estados donde lleguemos, que se sienta ese espíritu de fiesta cuando venimos a hacer estas atenciones directas. Bueno, Luis, llegas en 360, ministro del Comercio. Esto fue 360. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, te saluda María Gabriela Rodríguez, periodista de su programa 360. Y en estas navidades les deseamos lo mejor. Disfruten en familia, con hermandad y unidad. Interactúen además con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales. Estamos presentes en Instagram y TikTok como arroba360 en directo. Sigan a Boricastellano como arroba boricastellano1 y mi cuenta personal arroba magavirg. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Ya regresa 360. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!